Muy bien, 11.22 en la mañana, 13.6 la temperatura, momento de hablar con un Grosso. Che, un cantante que verdaderamente nos gusta mucho, aquí suena mucho también, y tiene muchas cosas para hablar, no solamente vamos a hablar de la música, sino de muchas otras cuestiones junto a Mika, aquí junto al Toro, junto a la doctora Mónica Nefken, Show Attack, en Radio Top saludamos al Dippy, con un fuerte aplauso, vamos, eso, vamos Dippy, vamos, vamos. ¿Cómo andas, Dippy? Muy bien, muy contento, hace cuánto que no salía en la top, y pensé que trabajé ahí. Ah, vos laburaste acá, ¿no? ¿Cierto? Sí, con Luis Perdomo, Luis Perdomo estuvo conmigo ahí, así que, nada, estoy muy contento de salir, hace mucho tiempo que no salía al aire. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿cómo estás, Dippy? ¿Cómo va la vida? Muy bien, gracias a Dios, estoy muy bien, bueno, pasándola como todos, ¿no? Estamos choreando en la radio, en Radio Río Davia, con Mika somos Mario, ¿no, Mika? Sí. ¿Cómo se montó ya? ¿Viste? Hay que chorear, boluda. No. No. Si están es porque tienen para estar. Olvídate, olvídate, si no, no estaríamos. Si no, no está, no te, Río Davia ni te llama, Dippy, si no te quiere. Olvídate que sí estamos. Bueno, saludo para todos los que están ahí de Mika, que es una gran mina y... Gracias. Nada, es una laburante de siempre, así que la respeto un montón. Gracias, y laburante somos todos, en este medio la mayoría somos laburantes, no nos queda otra. Bueno, ¿cómo la llevas, Dippy? ¿Cómo está el costado artístico? ¿Cómo estás vos desde tu economía, desde tu laburo? Claro, está bien lo que contabas de Río Davia, pero digo, el tema de la música también viene bien, cuesta. Viene bien, la verdad que con todo este tema de la pandemia ha crecido mucho el tema de las plataformas digitales, donde me va excelentemente bien. Sí. Y creo que es una de las cosas que me hizo subsistir el año pasado y este año también, obviamente, me está yendo muy bien. Ahora, seguramente, no, estoy nominado para Los Gardel este año también, así que ojalá, ojalá que siga este camino de que siga creciendo la música, que eso es lo más importante. Sí, sí, sí. Porque hago música, o sea, tampoco soy Mozart, pero hago el laburo de esto y creo que es lo más importante para mí, la música, lejos. Sí, sí, claro. Y difícil también la situación, bueno, vos te estás yendo muy bien, eso es cierto, pero bueno, hay otros colegas que la están peleando y la están sufriendo, ¿no? Totalmente, creo que más que nada los colegas están sufriendo mucho los músicos. Los músicos. Sí. Los músicos son los que sufren, porque dentro de todos nosotros, que somos los dueños de la banda, quizás tenemos algún restito o algo, pero los músicos laburan por show y al no laburar no tienen ningún tipo de ingreso y las cosas hay que pagarlas igual. Claro. Y ellos creo que son los que la están pasando realmente muy mal, son los músicos de la banda, muy mal. ¿Y qué están haciendo? ¿Están saliendo a laburar otra cosa? Yo hablaba el otro día con Miguel de Amar Azul, estamos hablando de Amar Azul, ¿eh? Y hablaba con Miguel de Amar Azul, acá en la radio, y nos contaba sin ningún tipo de tapujo que, paralelamente a la música, él mismo arrancó con algunos muchachos de la banda un emprendimiento que tenía que ver también con transporte, con... Digo... Se la rebuscan. El cantante de Amar Azul estamos hablando, por eso digo... Pero se reinventa, te reinventás. Claro. Te tenés que reinventar porque si no te morís en el camino, te tenés que reinventar, mirá, para que tengas una idea, tengo varios músicos que son amigos de otras bandas, que están haciendo de Remis o de Uber o de... Claro, claro. ¿Cuántos son en tu banda, en tu grupo? En total, con sonidista y todo, y con manager, somos doce. Es un montón, son doce personas. Bastante, bastante. Es mucho. Y bueno, date cuenta que yo tengo una banda chica igual. Claro. Sí, sí, chica, pero son doce de su... No, pero hay bandas, por ejemplo, los palmeras son como veintipico, ¿no? No, sí, millones. Y vos date cuenta que no solamente eso, sino vos tenés que... Los músicos de tu banda, que yo por ejemplo no tengo, pero algunos tienen seguridad, más el manager, más el asistente, más el asistente de sonido, más el sonidista, más el que maneja la camioneta, es un montón. Sí. Es un montón de personas. Recién hablábamos, no sé si estabas escuchando, con el tema de la vacuna, de viajar, no viajar a Miami, que hay posibilidades de que empiece a llegar la vacuna un poco más lenta de lo que viene. ¿Vos te irías a Miami? Obviamente tenés que tener un poder adquisitivo que puedas hacerlo el viaje y demás, pero ¿te irías a vacunar afuera? Pero más vale, ¿por qué no? Si tuviera la posibilidad, me iría. Sí, está bien. ¿Por qué está mal irse a vacunar? No, no, no está mal, pero algunos viste que... Ahora, vos explícame, ¿cómo puede ser que vos, que esté mal que vos te quieras seguir inmunizar de algo que es una pandemia mundial? Si acá no llega, y acá no hay, porque si vos tenés la posibilidad de viajar, hoy viajar a Miami no es barato, no es para cualquiera, y si vos tenés la plata, ¿no te vas a ir a vacunar? Más vale. Sí. Si la razón de todo esto es, va a inmunizarse. No importa de quién venga. Si vos tenés el poder adquisitivo para ir a vacunarte a Miami, al Congo, Belga, a la Polinesia, vas y lo haces. Porque vos estás priorizando tu salud. Si a vos, en este país, te prometen 10 millones de vacunas en diciembre, y llegaron recién en abril... Algunas. Sí, no, esto va a tardar igual, somos muchos. Te voy a poner este ejemplo para que... El otro día sacamos la cuenta con un amigo acá en casa sentado, que al paso que vamos con la vacuna, nos van a vacunar a todos en 14 años. Me deprimo si escucho eso. No, pará, pará, Dipi, me estás matando. Me estás matando. Mirá, esto, al ritmo que vamos de traer 300.000 vacunas, por cada viaje de la esperanza, al ritmo que vamos, no vamos a vacunar a toda la población en 14 años. Sí, 300.000 vacunas es muy poco, porque es verdad, tiene que llegar a 45 millones. Bueno, pasa que uno tiene la esperanza que en vez de 300 van a venir... No, porque aparte son 90 millones las que se necesitan, porque son dos dosis. No sé, yo ahora escucho eso, uno no toma conciencia a veces. No. ¿Cómo, Dipi? Están vacunados del 1.9% de la población, somos 45 millones y tenemos que traer 90 millones de vacunas. Y recién están festejando 10 millones después de cuatro meses, chicos. Es una locura lo que está pasando acá. Cada vuelo del viaje de la esperanza nos sale 400.000 dólares. Hicieron 12, son casi 5 palos, 5 millones de dólares. Sí. Con la aerolínea. Brasil en cinco días trajo 17 millones de vacunas. Ajá. Chile en un día trajo 2 millones en un vuelo de la TAM. Sí. ¿Y sabes cuánto le cobró la TAM? Nada, porque es para su país. Ahí está. Nosotros vivimos al revés de todo. Sí, sí. Yo lo decía hace un ratito acá que estábamos debatiendo este tema de la vacuna y demás. Sí, en un mundo más normal, más coherente, tendrían que salir aviones gratis para que se vacune la gente. Es que no estamos viviendo en un país normal. No, no, ni en un país ni en un mundo normal tampoco. No, no. Me parece que ahí va... Vamos a discernir. A ver. Vos viste, el mundo, hay países del mundo que son muy normales. Israel se ha casi vacunado a toda la población, chicos. Sí, eso es verdad, claro. Chile ya tiene más de 20 millones de vacunas y creo que ya hasta... Creo que compraron 20 millones más y ellos son menos que nosotros, son la mitad que nosotros. O sea, prácticamente están... Lo que pasa es que, mirá, con todo esto de hablar de política y todo esto que estoy hablando ahora, qué sé yo, empezás a escuchar y empezás a ver un montón de cosas y te empezás a dar cuenta de cosas que no veías cuando quizás no prestabas atención. Lo que pasa es que ese país se maneja así. Cuando el gobierno, esté quien esté, no importa si es Macri, si es Alberto, porque todo iba a pasar lo mismo. Cuando pierden el poder de convencer, necesitan el miedo para gobernar. ¿Entendés? Entonces, hoy, por ejemplo, me puse a sacar una cuenta sin el aire y digo, ¿por quién estamos manejados nosotros, no? Escuchá bien, presta atención. Ministro de Educación no quiere que empiecen las clases. El ministro de Hacienda es vegano. El ministro de Medio Ambiente se le quemó media Patagonia y se le quemó Córdoba. El ministro de Defensa perdió un misil y 2.500 armas. La ministra de Justicia quiere desarmar la fuerza y es antropóloga. El ministro de Transporte se mató en una ruta argentina. El presidente recibe órdenes de la vicepresidenta, analizá lo que te acabo de decir. Sí, por ahí diciendo la... El gobernador de la provincia de Buenos Aires fundió un kiosco. Casiero fundió una librería completa. El ministro de Economía fundió su empresa familiar. Mirá por quién estamos manejados. No tienen ni idea de lo que están haciendo. Estamos manejados con gente que no está apta para su cargo. Al ministro Berni, de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, ayer le robaron la moto adentro de destacamento. Ajá. Pero eso no es culpa de él. ¿O sí? No. Pero él es el encargado de la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Si le roban a él, imagínate a vos. Mm. Estamos manejados por esto. Mm. El otro día me preguntaban, ¿cómo crees que hubiera manejado Macri y todo esto? No tengo ni la menor ID, tampoco quiero saber. Sí. Pero realmente uno se pone a pensar y decís, vivimos al revés absolutamente de todo lo que pasa en el mundo. Estamos al revés. Chicos, en Miami te vacunan en la playa. Sí, sí, sí. Lo estábamos hablando hace un rato. Sí. Y sobran vacunas. Sí. Por ejemplo, hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires, más que nada el ministro de Salud, Ozan, prohibió el test que se hace en la farmacia, viste, vos vas y compras el test de COVID. Sí. Lo prohibió. O sea que si vos te querés hacer un test, no lo podés comprar en la farmacia porque te lo tienen que dar ellos. Ellos quieren tener el control. ¿Sabés por qué no trajeron la vacuna Pfizer? Porque Pfizer les pidió a ellos que ellos iban a controlar la distribución de las vacunas. Sí. ¿Qué pasó? No vinieron. Se vacunó el tío, la prima, los gatos, los amigos. El otro día se vacunó a la putada de 35 años. Los vacunados VIP y te dicen en la cara que es mentira y te mienten todo el tiempo. Yo creo que igualmente vacunados VIP hubiese habido en la Argentina hace 70 años con cualquier gobierno. Pero por supuesto. Yo creo eso, porque ahora decir, che, no, en el anterior no, vamos. Si hubiera estado Macri y hubiera pasado lo mismo. Pero claro. Porque el problema no, yo siempre digo, por esto me he peleado con un montón de gente, ¿no? Sí. La culpa no es de ellos, ellos saben lo que vienen a ser, la culpa es nuestra. Ahora, nosotros dejamos que pasen estas cosas. El otro día en Colombia, no sé si están... Sí, sí, hablamos del tema. Sí, sí. Fuertísimo lo que está pasando en Colombia. Tremendo. ¿Sabés por qué salió la gente a la calle? Porque le querían poner más impuestos. Sí, sí. Perfecto. Imaginá nosotros, ¿hace cuánto que tendríamos que haber salido? Somos el único país en el mundo que sube los impuestos en plena crisis de pandemia. No, es una cosa... Y que no solo te suben los impuestos, sino que también te reclaman absolutamente todo, ¿eh? No es que son contemplativos y no te mandan un reclamo de patente si la dejaste de pagar. Te viene al otro día, ¿eh? Al otro día. El otro día me sacaron, viste, que como a veces no me pueden entrar con nada, me sacaron que tengo una deuda en Arba, ¿viste? Patente del alto. Sí, sí. Como si fuera, y la barré y le dije al periodista, llamá cada uno de los 44 millones de argentinos y preguntáles si tienen una deuda. Pero por favor. Todos tenemos deudas, chicos, por favor, es una mentira. Ahora hacerse, viste, los impolutos que no tenemos deuda, hermano, tenemos deuda. Todos tenemos deudas, porque hay prioridades, hay otros que prefieren comer a su familia antes de pagar una deuda, chicos. Y estamos hace un año y medio con pandemia, ¿qué quieren? Que no tengamos... Claro, pero lo que pasa es que cuando no te pueden entrar por ningún lado... Sí, entiendo lo que decís. Te meten con una deuda. Sí, un montón tengo. Escucha, debo. 87 lucas de patente. Sí. Si me querés encontrar rápido, me encontraste en el Verá. Sí. 16 lucas de Garbarino, escuchá lo que te estoy diciendo. Sí. Le debo 3.200 pesos al chino acá a la vuelta en mi casa. Sí. ¿Y sabés por qué se lo debo? Porque no laburo, hermano. Claro. Porque a mí no me banca nadie, no me banca... Como dicen, no, vos te banca Macri. Mauricio, si me estás escuchando, dicen que me banca vos, mandame un plata que tengo que pagar al final de mañana, capo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Claro! ¡Pasale el CBU! ¡Claro, pasémosle el CBU! Escuchá, Medipi, ¿te vas a meter en política? No lo sé, creo que no, todavía no, no estoy preparado para esto. Creo que sería una falta de respeto, por ejemplo, yo estoy terminando el secundario ahora... Eso es muy bueno, yo lo vi, te escuché cuando apareció la posibilidad de... de Rivadavia, que dijiste en el mismo tiempo que ibas a terminar de estudiar, la verdad es que... Está muy bueno, es un muy buen mensaje también para los que te siguen. Pero ves, lo estás cursando online, calculo, va, no sé cómo... Sí, sí, no, no sabés lo que es hacer el Zoom con... Y hacer un Zoom conmigo con el profesor de la hora... ¡Anda la puta! Hablamos la hora y nos cagamos de risa 45 minutos. ¡Claro! Pero estoy aprendiendo y me cuesta, pero ¿sabés por qué lo hago? Primero porque me lo debo a mí. Segundo porque se lo debo a mis viejos. Y tercero porque yo no le puedo decir a mi hijo, vos tenés que estudiar para tener una carrera y me podés llegar a decir, vos no estudiaste. Claro. ¿Qué te quedó, digamos? ¿Cómo? ¿Qué te quedó, digamos, pendiente del colegio? ¿Cuántos años? No, no hice la secundaria, tuve que estaría a laburar. Ah, toda la secundaria, güey. Toda la secundaria. Perfecto. Tengo la escuela de la calle, yo viví en la calle. No, está bien, es un tema tuyo, más para cerrar ese ciclo, digamos. Pero no tuve la posibilidad de ir a trabajar para sobrevivir con mis viejos o ir al colegio. Y bueno, decidí también sobrevivir y dije que iba postergando, postergando, postergando. Bueno, pasó muchos años y creo que hoy que estoy un poco más tranquilo me merezco terminar el secundario. Creo que eso es importantísimo. Y con respecto al amor, ¿cómo estás? Más solo que Kung Fu. Ah, mira. No, olvídate, estoy bien. Hace un año y medio estoy separado de María. Nos llevamos de la puta madre, creo que nos llevamos mejor que antes. La amo, es una persona maravillosa. Nos amamos, creo que es la mujer más importante de mi vida. Y hoy nos preguntás si queremos volver a estar juntos. Ninguno de los dos quiere estar. Ninguno de los dos. Pero nos amamos. Y te hago una consulta. ¿Gilou te respondió? ¿Quién? Gilou. ¿Quién es Gilou? Jennifer López. Jennifer López. No, ¿por qué me tiene que responder? No, Pablo Lescano, ¿te confundes con Pablo Lescano? Ay, se confundió. ¿Vos sabés que estabas segura que era el Dippy? Pero boluda, si me llegaba a tirar onda. Conseguime el teléfono. No, bueno, porque Pablo Lescano le respondió en Twitter. ¿Ah, le respondió? No, Pablo, no, Pablo Lescano le respondió a la foto. Le tiró los galgos a Gilou. Le tiró los galgos. Yo pensé que eras vos. Pensé que, te digo, ¿eh? No estaba muy lejos, pero bueno, no lo eras vos. Tirate un tiro ya que está Dippy. Jennifer López, si no te da bola a Pablo Lescano, acá estoy, ¿eh? Claro. Le mandamos un beso a Jennifer. Plata y mugre, no te va a faltar nunca. Pará, ¿y nadie del medio te tiró ahí los perritos? ¿Alguna mujer conocida del medio que nos pueda sorprender? Apa. Escuchame una cosa, Mica. ¿Te acordás cuando nos vimos en 2017? La verdad que bailamos juntos, ¿no? Sí. Vos me miraste de frente. ¿En serio alguna mina me puede tirar algo con esta cara? No, madre. Es que para mí, yo ahí no estoy de acuerdo. No seas malo. Para mí va en actitud. Te digo la verdad, una persona divertida, copada, para mí gana más que el carilindo típico rubio, ojos celeste, morocho, ojos azules. Corazón, salí con Cubero, que es el más fachero del mundo. ¿Qué me está diciendo? Pará, no, no, pero pará, Cubero no es un Ken, chicos. Cubero tiene facha. Yo estoy enamorada, pero no es el típico Ken, que no jodamos, es muy divertido. Es un 8, un 9. Sí, es un 8, un 9, Cubero. No sé, para mí es un 10, pero no, si me vamos a lo perfecto, para mí es porque es divertido, es copado. Está por encima de la línea. Siempre digo eso, creo que, siempre digo esto, los feos tenemos algo que no tienen los lindos. Total, total. Chamuyo, claro. Total. Escuchame. Carisma, carisma. Pero claro. Exacto, o sea que los lindos no tienen que agradecer a nosotros que hicimos a los feos. No tienen que agradecer. Lo más lindo que le puede pasar, creo que a la mujer, esto es algo personal, lo digo, es algo, una opinión personal, creo que a la mujer lo que más le gusta de un hombre, no solamente, no creo que es por lo lindo, por lo físico, sino que le haga reír, que le haga divertir. Totalmente de acuerdo, grande, Dippy, esa es la definición. Gran pase de gore a los feos, Dippy. Si vos haces reír a la mujer con la que estás, no se te va más, pero tenés que tener... Buena. No, tanto. Mara, vos me haces reír, pero me recontra cuarnía, ¿sabés qué? Te pego una patada. No, no, pero estamos hablando de mantener la forma, digamos. Creo que hay esa complicidad con tu pareja y que se diviertan y a donde salen se caen de risa y que vos la hagas divertir o que... Mirá, para sostener una relación, nunca tenés que perder esa forma de ser atento con la persona que está con vos. De los dos lados, de un hombre o de una mujer. Yo, por ejemplo, y esto lo cuento de algo personal, yo, qué sé yo, me iba a cualquier lado a comprar, me iba a la gorduría, por ejemplo, ¿no? Que estaba a dos cuadras de mi casa y capaz que en el camino, tenía un kiosco, iba y compraba un chocolate. O iba y compraba esto, o compraba, tomá, 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 o pasaba por la calle y capaz le llevaba un ramo de rosas, porque... Y esas cosas es lo que mantiene vivo algo, porque significa que la otra persona está pensando en vos, en todo momento, y eso es lo que mantiene. Y encima más, si sos divertido o divertida y lo hacés pasar un lindo momento, eso es lo lindo de una pareja. Porque cuando vos estás con una pareja, que la verdad, te levantás a la mañana y sabes que a las dos horas te vas a pelear, es al pedo. Porque siempre digo algo, yo no pierdo el tiempo en discutir ni en pelear. ¿Sabés por qué? Porque al rato te arreglas y perdiste el tiempo de tu vida y vas sumando bronca y bronca y bronca y bronca y bronca. Y tanto porque dicen, los hombres siempre dicen, no, las mujeres te tiran todo en cara. Nosotros también. Yo tendría que trabajar, me enojo. Yo me enojo y me dura días. Dura, ¿no? Sí, no lo puedo manejar. ¿Pero sabés lo que lográs ahí, Mica, que te dure días? La que sufriste vos. Pero eso no tenga ninguna duda, el otro sigue pancho como su casa. No, no, sufro yo, total. ¿Y sabés lo que hiciste? ¿Sabés lo que hiciste? Perdiste tiempo. Así me perdí plata, pero no me va a perder el tiempo. La plata la recupero en algún momento, el tiempo no la recupero. El tiempo no. Y menos en estos tiempos. Y es así. Y menos en estos tiempos complicados de pandemia. Es tal cual. Y el que se enoja, pierde. Muy bien. Siempre. Una linda frase. Sí, sí, sí. Los otros, los feos, como decía Dipi, además los lindos nos tienen que agradecer porque agarramos los rebotes de ellos, ¿viste? Entonces nos tienen que agradecer. No, yo nunca salí con una mujer fea, yo no agarro ningún rebote. Ah, no agarraste el rebote. ¡Muy, no, qué seguridad! Vamos, Dipi. ¿Está mal? No. ¿Qué fea? No, no, encima... Pará, pará, pará. ¿Qué fea para uno, qué linda para otro, qué fea? No hay mujeres feas, no hay hombres feos, para mi gusto. No, te lo voy a... ¿Mariana es fea? No, Mariana no es fea. Bueno, te contesté la pregunta. Ay, Mariana, de estar chota. ¿Y fue todo chamullo ahí, Dipi? Sí, tres meses me dudó el chamullo. La corrí de amigo. Pero valió la pena, es la madre de tu hijo. La corrí de amigo primero, claro. La corrí de amigo, olvidate. El amigo bueno que están todas, me llamaban a las tres de mañana, yo estaba re roncando y digo, la puta. Hola, sí, tono, ¿qué necesitas? Claro. Para todo era mi... Creo que... Siempre hablamos con Mario en esto y nos cagamos de risa y me dice, ¿cómo me comiste el bocho? Me dijo con la amistad y todo eso. Y entré como una yegua, me dijo... ¿Cuánto tiempo estuvieron? Un montón. Nueve años. Un montón. Un montón. Un montón. Y ¿sabes lo que es lo más lindo de todo? Aparte de... Bueno, una separación es horrible y la hemos pasado mal porque nos extrañamos. Lo más lindo que te puede pasar es tener una hermosa relación como la que tenemos ahora con ella. Sí, que no es tan fácil lograrla. La voy a tener que ver toda la vida y ella también. Por el hijo, claro. Y lo mejor que tenés que hacer vos es llevarte bien con la madre de tu hijo. Tal cual. Valentino, ¿no? Valentino. Qué grande. ¿Cuánto tiene ya Valentino? Cuatro tiene Valentino. Qué grande. Es un amor, es un hijo... Nada, es tan buen hijo. ¿Va a ser músico como el padre? No creo. No crees. Le gusta mucho, viste que ya estoy corriendo en el Top Race ahora, le gusta mucho con las carreras de auto, está loco, loco, loco. Con los fierros. Y ya me empezó a pedir un karting, o sea que me va a fundir, chico. ¡Uy, claro! Lo que sale en el karting, ¿eh? Garito, el hijo. Es el hobby más caro del planeta. Sí, porque del karting saltan. No, no, poder adquisitivo alto, justamente, es eso. Es, ¿eh? Tal cual, yo le dije, mirá que yo hablo mucho con él, que por más que es chiquito, le digo, sí, papito, ¿querés correr, no? Bueno, agarrá, te vestí, te vas a buscar las publicidades y que te ayude, Cristo. Yo te lo compro, el karting, pero a la carrera se te lavo, capo. Claro, sí, es fenómeno el Dippy. Bueno, le damos un fuerte aplauso al Dippy, lo despedimos. Gracias por estar... Déjame decirle algo a Mika, que nunca se lo pude decir en la cara. No, eso para Mika es gratis, no es nada malo. Creo que Mika fue una de las pocas personas que yo vi en la televisión que se bancó tantas cosas, tanta mierda que le han tirado, tanta basura que le han dicho, tantas porquerías, porque siempre, nunca dicen las cosas buenas, quizás, que hace alguien. Siempre te atacan con el pasado. Nunca esperé las cosas buenas, pues no las van a decir. Pero nada, la verdad, sos una gran mina, tenés todo lo que te pasa, y ojalá que seas muy feliz, porque eso es lo más importante. Lo soy, te juro que lo soy. Agradecí de tener laburo, de hacer lo que me gusta que hoy, la verdad, hacer lo que me gusta son pocos los que tienen esa posibilidad. Estoy con una persona que me respeta, que me ama, así que no puedo pedir más nada. Te lo merecés, te lo merecés de corazón, Mika. Gracias. Gracias por todo, Dippy. Cuidate. Saludos a Luis Perce, escúchame, ¿Kiroki sigue siendo el dueño de la radio? ¿Kiroki sigue siendo el dueño de la radio? Beto, ¿me debés un asado? No. Chao. Un abrazo grande, Dippy. Manqueó el asado a lo último. No le va a decir nada que Beto es mi amigo. No pasa nada, tal cual. Que nos invitan solos también el asado, entonces. Claro, vamos a todo. Vamos a todo. Gracias, Dippy. Abrazo. Un fenómeno. Somos 20. Bueno, claro, tal cual, grita desde el fondo. 11.46 en la Argentina, ya seguimos en Show Attack.